Un poquito más de fiesta, ¿no? Un poquito de fiesta. Un poquito. Un poquito. Este para ti. Joaquín. ¿Cómo tú tienes? Sara. Vámonos. ¡Olé! Un poquito más Juarga. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Bueno, cantamos un poquito. Un poquito más Juarga. ¡Vámonos! Arriba los flamencos. ¡Olé! Tú te pones en esa quina Pa' darle planta a la gorra 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 Si no te quiere tu novia Si no te quiere tu novia Ay, vengo del moro Del moro Del moro Vengo, vengo del moro Del moro Del moro Vengo, vengo del moro Del mon Vengo, vengo del moro Del moro ¡Muchas gracias! Los gitanos de Livoa, los que camela y a sus mujeres. Venga conmigo, que yo me la voy a llevar. Y a darle y un pasillo por la muralla real. Vas a conseguir que haga una locura. Vas a conseguir que te deje en mi valla. ¿Por qué discutimos y no nos comprendemos? Porque tú eres agua, porque tú eres agua. Viva, yo soy fuego. Tú, baru, 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 baru Me gusta tu color, quien lo sabe, lo sabe Dios, me gusta tu color, tomatito y camarón, pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea, pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea, pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me quieres, dime que me amas. Son tres días de casado, ya quieres mandar en mi día, son tres días de casado. Ya quieres mandar en mi día, son tres días de casado. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, que es la única que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partirme la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa. La camisa, 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 la Ay, tu cariño inocente, igual a mí, ay, 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 canela. Ay, huela así, tú ni te perdes, llame este canela. Yo me alelelele, yo me alelelele Yo me alelelele, ay que yo me la llamaré Ay que no me alelelele, ay que alelelelele Ay, regreso Ay, es inevitable pensar en ti Vamos allá Vamos Y es inevitable reconocerte Y es inevitable poder vivir Y frenar las ganas de poseerte Te espero Y si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Echándote de menos Yo le doy, 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 yo le do Cuatro y talito De aquí no se paga ¡Abro, Carlos! ¡Carlinhos! Quiero llamarlo chunguito Siñera de corazón Vamos ya, Paco Paquito, vámonos pa' allá ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Vámonos pa' allá! ¡Paco! ¡Oh, Paco! 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 ¡Ay, el que no lo quiera! ¡Le dio dolor! Paquito, paquito, salsa ¡Baila un poco! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' allá! ¡Pum, pum! ¡Vámonos pa' allá! No se denuncie la piedra de tu cañera. A tu vera, tu vera, siempre a la perrita tuya, siempre a la perrita tuya, y hasta que este amor me muera. A tu vera, siempre a la perrita tuya, siempre a la perrita tuya, hasta que este amor me muera. Mira qué dice y qué dice. Bueno, queridos amigos, qué público tan maravilloso. Os queremos mis compañeros, Joaquín, de Radio Leer Principal. Y toda mi gente, esos grandes artistas, os queremos. Gracias por apoyarnos y por estar aquí esta noche. ¡Nos vamos! Os dejamos, ¿no, Joaquín? ¡Tu manda! Señores, buenas noches. ¡Gracias! ¡Pipu! 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 ¡Para todos, todos! ¡Para aquí! Mira qué dice y qué dice. ¡Ole, ole! Mira que en la tarde aquella. ¡Ole, artista, ole! Mira que sí fue y se vio de tu casa la alameda. Y así mirando, mirando, mirando. Ya siempre soy mi ceguera. 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 En que esta flor me muera A tu vena Siembra la verita tuya Siembra la verita tuya Tal día en que me muera Gracias mi gente Radio Olé Gracias mi gente